En este tema vamos a discutir los problemas de no normalidad y heterosedasticidad en el modelo de regresión. Para ello haremos en primer lugar una introducción general. En segundo lugar hablaremos de los problemas de no normalidad y de heterosedasticidad, cada uno por separado. Plantearemos un caso práctico y resumiremos las ideas principales. En este tema tratamos del incumplimiento de dos supuestos del modelo lineal general que son aparentemente distintos. El supuesto de homosedasticidad y el supuesto de normalidad. El motivo por el que tratamos simultáneamente el incumplimiento de estos supuestos es que ambos problemas se solapan. Concretamente hay distribuciones no normales que dan lugar a datos heterosedásticos, por ejemplo la distribución lo normal. En segundo lugar cuando se aplica un test de normalidad a datos heterosedásticos frecuentemente se rechaza la hipótesis nula. No porque los datos no sean normales sino porque no son normales de varianza constante, que es lo que propiamente contrasta el test de normalidad. En tercer lugar los valores atípicos o outliers pueden crear una apariencia de no normalidad o de heterosedasticidad. En ambos casos usaremos el mismo esquema de discusión. Cuándo suele producirse el problema, cuáles son sus consecuencias, qué instrumentos podemos aplicar para diagnosticarlo y de qué forma podemos resolverlo. En cuanto a las consecuencias de la no normalidad o la heterosedasticidad, hay que tener en cuenta que incluso en este caso el estimador por MCO mantiene las propiedades de insesgadez y consistencia. Por lo tanto proporciona unas estimaciones puntuales que podríamos denominar adecuadas. Por otra parte se pierden algunos otros resultados de la estimación por MCO. Concretamente se pierde la eficiencia del estimador en sentido estricto, en sentido máximo verosímil. Se pierden los resultados estándar de contraste de hipótesis. Y se pierden los procedimientos estándar para calcular intervalos de confianza. Tanto para el verdadero valor de los parámetros como para las previsiones. Y esto se debe a que todos estos resultados se basan en que los errores sean realizaciones independientes de una variable normal de varianza constante. Por otra parte, la heterosedasticidad de los errores tiene dos consecuencias específicas. En primer lugar, la capacidad descriptiva del modelo cambia, tanto dentro como fuera de la muestra, ya que si la varianza del error cambia en distintas observaciones, pues no sabremos, en general, cuál será el grado de precisión con el cual el modelo está ajustando la muestra y la está prediciendo. Asimismo, la variable dependiente también será heterosedástica, ya que su distribución condicionada a los valores de X tendrá la misma varianza que la distribución de los errores. Realizaremos ahora un estudio específico del problema de no normalidad. En cuanto a las causas de la no normalidad, de los datos y de los errores, un caso de interés es el de las variables no negativas, con valores próximos y alejados de cero. En estas variables, la normalidad estricta es imposible y, generalmente, cuando las modelizamos, los errores también serán no normales. La insesgadez, eficiencia en el sentido de Gauss-Markov y consistencia del estimador MCO se mantienen. En cambio, los resultados habituales de contraste de hipótesis y cálculo de intervalos de confianza dejan de ser válidos. La figura muestra un caso de datos no normales en este sentido. Se trata del histograma de los salarios en dólares por hora para una muestra de trabajadores de Estados Unidos. Es la variable wage incluida en el dataset beauty de Woolridge. La línea discontinua muestra la forma que tendría la función de densidad de una variable aleatoria normal con la misma media y la misma varianza. Las barras grises representan el histograma de los datos. Como podemos ver, no hay valores negativos de la variable salario. Eso, en principio, es imposible. Hay muchos salarios próximos a cero, digamos, concentrados en el primer tramo de la variación de la variable y hay algunos pocos salarios muy alejados de cero y positivos. Por lo tanto, mucha gente gana poco y poca gente gana mucho. Cuando esto es así, la variable no puede ser normal y la modelización de estos datos, lógicamente, conducirá a un modelo con errores que probablemente tampoco serán normales. En otras ocasiones, la no normalidad es una característica estructural de los datos. Por ejemplo, las figuras muestran el perfil de los rendimientos diarios porcentuales del IBEX 35, así como su correspondiente histograma. Esta variable muestra exceso de curtosis. Esto en inglés se denomina heavy tails, distribución de colas pesadas. Y se debe a la alternancia de periodos en los cuales la volatilidad es muy alta y otros periodos en los cuales la volatilidad es muy baja. Cuando la volatilidad es muy baja, tendremos un exceso de valores próximos a la media y cuando la volatilidad es muy alta, tendremos un exceso de valores alejados de la media. Esto es lo que genera la curtosis. Consecuentemente, el exceso de curtosis y la correspondiente no normalidad está relacionado, en este caso, con la heterocedasticidad de la serie, que es de un tipo muy especial conocido como volatility clustering, clusters o grupos de volatilidad. En otras ocasiones, la presencia de valores atípicos o outliers en la muestra da lugar a una apariencia de no normalidad. Por otra parte, los valores atípicos son un problema en sí mismo ya que pueden distorsionar las estimaciones. En este caso, se denominan observaciones influyentes. Las figuras muestran la distribución muestral del número de días de gestación y su relación con el peso de los días. Como podemos ver, algunos valores de esta variable son extremos, son poco creíbles, seguramente se han grabado de forma anómala o de forma errónea y, por tanto, aparecen así en el gráfico cluster y aparecen así en el histograma. Estos valores dan lugar a una distribución aparentemente no normal y, asimismo, pueden tener un peso determinante en la estimación, es decir, pueden ser observaciones influyentes. La mayor parte de los contrastes de normalidad son variantes del test de Harke-Berra. Este test contrasta si el coeficiente de asimetría es 0 y el de kurtosis es 3 y se basa en los correspondientes momentos centrados del tercer y cuarto orden. El coeficiente de asimetría se define de esta manera. Es el valor de la variable menos su media y ascenderizado, elevado al cubo, sumado y promediado. El coeficiente de kurtosis, a su vez, es la media del valor de la variable menos su media, dividido por la división típica, pero en esta ocasión elevado a la cuarta potencia. Ambos estadísticos muestrales se combinan en el estadístico de Harke-Berra, se divide el coeficiente de asimetría al cuadrado por 6 y el coeficiente de kurtosis menos 3, que es el valor de la kurtosis para una normal, al cuadrado, y dividido por 24. Este estadístico multiplicado por n se distribuye bajo la nula de normalidad como un axi cuadrado con 2 grados de libertad. Una vez determinada si la muestra es normal o no, el tratamiento más adecuado depende de su causa. Concretamente, en el caso de datos no negativos, a menudo la transformación logarítmica ayuda a conseguir normalidad. En el caso de valores atípicos, el mejor tratamiento consiste en detectarlos y eliminarlos de la muestra. Y por último, en el caso propiamente de heterotadasticidad, este es un problema distinto que abordaremos en su apartado específico. Realizaremos ahora un estudio específico del problema de heterotadasticidad. En series temporales de baja frecuencia de observación, es decir, aquellas que se observa un poco a menudo, por ejemplo, series temporales mensuales, trimestrales o anuales, la heterotadasticidad suele manifestarse como una variabilidad de los datos que aumenta con su nivel. Aquí se puede ver un ejemplo de una serie temporal que tiende a crecer. Su nivel, por tanto, crece en el tiempo, y a medida que su nivel crece, la variabilidad de los datos también crece. A menudo, este tipo de heterotadasticidad se detecta bien a partir del propio gráfico de la serie temporal, como en el ejemplo que acabamos de ver. Otra herramienta útil para diagnosticar este tipo de heterotadasticidad es el gráfico rango media, que compara una medida del nivel de los datos, por ejemplo, su media muestral, con el rango, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo en ese mismo periodo muestral. Aquí lo que vemos es que a mayor media, mayor rango, es decir, a mayor nivel, mayor variabilidad. Este ejemplo, estos datos han sido sacados de un ejemplo práctico de este tema, el de la serie mensual del número de pasajeros en líneas aéreas internacionales. Es el dataset Airline. Por otra parte, en series financieras de alta frecuencia de observación, por ejemplo, datos diarios, horarios o incluso por minutos, la heterotadasticidad se muestra a menudo como periodos de alta y baja volatilidad. Aquí tenemos un periodo de una volatilidad muy alta, aquí tenemos otro distinto, aquí otro periodo de baja volatilidad y aquí otro periodo de baja volatilidad. A esta configuración de la heterotadasticidad se la denomina volatility clustering, o clusters de volatilidad, porque las observaciones de baja volatilidad y de alta volatilidad suelen estar todas ellas juntas. Nuevamente, este tipo de heterotadasticidad se suele detectar con facilidad a partir del mismo gráfico de la serie. Otra situación en la que es frecuente que los datos sean heterotadásticos surge cuando en una muestra de corte transversal tenemos unidades de distinto tamaño. Las unidades son familias, empresas, países o lo que sea. La figura muestra un gráfico XI que relaciona el PIB de varios países con su gasto público sanitario. La muestra concretamente incluye la totalidad de países de la OCDE. Como podemos ver, la muestra combina países con una economía muy pequeña, están aquí muy cerca, con otros que tienen una economía enorme. Típicamente esto será Estados Unidos, Japón y Alemania, por ejemplo. El gráfico XY de los residuos de la regresión correspondiente muestra claramente que la pauta de heterotadasticidad es tal que la variabilidad de los residuos crece a medida que crece el valor de las X. Como la heterotadasticidad respeta las propiedades del estimador MCO referidas con la estimación puntual, podemos utilizar los resultados de una regresión MCO para diagnosticar la heterotadasticidad en los residuos. Concretamente, vamos a ver ahora el test de White que contrasta la nula de homocedadasticidad frente a la alternativa de que la varianza del error cambia debido a una relación desconocida entre los errores y las variables exógenas del modelo de regresión. El test de White se calcula estimando una regresión de los residuos MCO al cuadrado sobre una constante, sobre las variables explicativas, sus cuadrados y sus productos cruzados de segundo orden. Puede demostrarse que si la muestra es grande, el R cuadrado de esta regresión auxiliar multiplicado por N se distribuye bajo la nula de homocedadasticidad como un H cuadrado con R grados de libertad, donde R es el número de variables explicativas de la regresión de apoyo, exceptuando el término constante. Por poner un ejemplo de esta regresión, si la regresión original, la que nos interesa de verdad, es esta, tenemos dos variables explicativas y un término constante, entonces la regresión auxiliar pone en relación los residuos al cuadrado con las variables del modelo, sus cuadrados y sus productos cruzados. La regresión auxiliar se puede interpretar, por tanto, como un desarrollo en serie de Taylor. Es estimar los coeficientes de un desarrollo en serie de Taylor que pone en relación las X del modelo de regresión con los residuos al cuadrado y la verdadera especificación de ese modelo es desconocida, por lo tanto, la aproximamos con un desarrollo en serie de segunda orden. En cuanto a los tratamientos, para el problema de heterocesticia hay dos principales. El primero consiste en transformar los datos y el segundo en aplicar el método de mínimos cuadrados generalizados que en última instancia también es una transformación de datos. La transformación logarítmica, en concreto, a menudo reduce la heterocesticidad en el caso de series temporales de baja frecuencia. Por ejemplo, si aquí tenemos la serie de número de pasajeros de líneas aéreas en su métrica original, que es un número de persona en miles, aquí tenemos la misma variable transformada logarítmicamente. Como se puede ver, con los datos originales la varianza crece con la media, mientras que con los datos transformados la variabilidad es más o menos la misma con independencia de si la media de los datos es baja o es alta. En cuanto al estimador por mínimos cuadrados generalizados, si tenemos aquí un modelo de regresión y la varianza del error puede describirse como una variable que cambia en el tiempo elevada al cuadrado, simplemente para que el valor sea positivo, multiplicado por una varianza constante. Digamos, un factor de escala que podría ser la varianza del modelo transformado. Si realizamos una estandarización parcial de las variables del modelo previo, dividiéndolos por la raíz cuadrada del factor de varianza que cambia dentro de la muestra, nos va a resultar un modelo en términos de variables transformadas, las nuevas variables son ratios de las variables originales y la varianza del término de error en este modelo transformado será constante. La estimación por MCO en este caso tendría las propiedades habituales ya que los errores de la regresión transformada son homofedásticos. Consecuentemente, el estimador mínimos cuadrados generalizados puede interpretarse como el estimador MCO aplicado a un modelo con datos transformados de esta forma. Un procedimiento habitual para aplicar los mínimos cuadrados generalizados en la práctica consiste en utilizar los valores ajustados por la regresión auxiliar del test de White para estimar este factor cambiante, esta parte de la varianza del término de error que cambia dentro de la muestra. Como ya hemos visto, las estimaciones por MCO siguen siendo insesgadas y consistentes bajo heterotasticidad. Por tanto, tenemos estimaciones puntuales adecuadas. La propiedad de eficiencia de estas estimaciones se pierde, pero esto puede no ser muy importante en situaciones en donde la muestra sea grande. Siendo así las cosas, la pérdida fundamental que se produce es la de la capacidad de hacer un contraste de hipótesis adecuado. Hay una idea que se puede aplicar en este contexto que consiste en combinar las estimaciones puntuales obtenidas por el método MCO con unas desviaciones típicas calculadas a partir de una matriz de coherencia robustificada. Esta matriz de coherencia robustificada admite errores no normales y heterocedásticos. La figura indica cómo se puede seleccionar en Gretel la opción de una desviación típica robustificada. Una vez seleccionada esta opción, todos los contrastes posteriores se realizarán utilizando esta matriz y serán por lo tanto válidos incluso si la estimación produce errores heterocedásticos. A continuación desarrollaremos un caso práctico de heterocedasticidad en un contexto de datos de sección cruzada. Consideraremos los datos de gasto sanitario público, PIB y población en los países de la OCDE, excluyendo la República de la OVACA. Estos datos están en el dataset de la evaluación propia OCDE. El objetivo que nos planteamos es determinar si el gasto sanitario en España está de acuerdo con los estándares de nuestro entorno socioeconómico. A menudo este análisis se aborda comparando ratios de gastos sobre PIB. Aquí tenemos efectivamente una tabla con un ranking de países. En esta columna está el gasto sanitario, en esta el PIB y en esta la población. Para efectuar la comparación podemos, por ejemplo, dividir para cada país el gasto sanitario por el PIB conseguiríamos los ratios que se indican en la última columna y ordenando de acuerdo con el valor de esta ratio la muestra tendríamos que España se situaría en la posición 19 de 29 según este ranking. El valor promedio sería 5,8%. España tendría un retro de 5,4% por lo tanto cabe sacar de aquí que el déficit de español con respecto a la media es de 0,4 puntos porcentuales y que el gasto adicional requerido para llegar al nivel digamos adecuado según este criterio sería de 2,14 miles de millones de dólares. Pero también se puede considerar que la medida adecuada es calcular el ratio de gasto público sobre población es decir el número total de usuarios potenciales. Si hacemos las cosas de esta manera España pasaría a estar en la posición 21 el déficit sería mayor ya que el promedio es 1,3 el valor correspondiente a España es 0,8 por lo tanto el déficit de español sobre la media sería 0,5 y el gasto adicional requerido en miles de millones de dólares sería de 19 Como técnica de análisis la comparación de ratios tiene muchas limitaciones En primer lugar cada ratio puede interpretarse como la pendiente de un modelo de regresión sin término constante ajustado por mínimos cuadros ordinarios a partir de un solo dato Siendo así las cosas podríamos preguntarnos por qué no usar toda la muestra en vez de un solo dato y por qué no permitir un término constante En segundo lugar el promedio de ratios que a menudo también se utiliza puede interpretarse como un estimado ni sesgado de la pendiente de un modelo de regresión sin término constante ajustado a partir de toda la muestra Aquí las preguntas serían por qué no usar MCO y por qué no permitir un término constante en la relación En tercer lugar este planteamiento solo permite poner en relación la variable objetivo en este caso gasto sanitario público con otra variable PIB o población pero no con las dos a la vez En cambio un modelo de regresión permitiría poner en relación una variable objetivo con varios determinantes Por último se trata de un análisis muy superficial simplista y habitualmente sesgado En general se utiliza para justificar propuestas de aumento de gasto sin entrar en cómo se financiaría este incremento El mismo análisis puede abordarse con más rigor ajustando un modelo que relacione la variable objetivo con varios determinantes Los valores ajustados pueden interpretarse como el que correspondería a la variable objetivo dado los valores de las variables explicativas Y además cada residuo sería la desviación entre el gasto observado y el que correspondería si la correspondiente unidad estuviese perfectamente alineada con su entorno De acuerdo con estas ideas en el primer listado mostramos los resultados de un ajuste MCO de un modelo que relaciona el gasto sanitario público con el PIB y la población Como se puede ver el efecto del PIB es en general positivo y el efecto de la población es negativo Los residuos de esta regresión muestran una heterocidasticidad bastante clara consistente en que para valores bajos del PIB el residuo es pequeño y para valores relativamente más altos pues el residuo es más grande es más difícil ajustar esos datos Esta impresión gráfica se confirma mediante un test de White en el cual vemos que el P-valor del test es del 1,7% lo cual rechaza claramente la hipótesis nula de homocidasticidad Además de esto la prevalencia de estos residuos positivos sobre todo en grandes da lugar a una asimetría clara en la distribución de los residuos y por tanto tampoco es muy creíble el supuesto de normalidad Una solución sencilla para este problema consistiría en mantener el método de estimación y calcular errores estándar robustos para poder hacer inferencia Eso es lo que estamos haciendo en este listado Como se puede ver los coeficientes son idénticos a los del primer listado en el slide anterior Lo que cambian son las desviaciones típicas y en función de estas desviaciones típicas el término constante es marginalmente significativo y las dos pendientes son significativas igual que ocurría en el listado anterior Esta solución no es la más adecuada en este caso porque la muestra es pequeña Cuando la muestra es pequeña la eficiencia es importante y además los errores estándar robustos tienen buenas propiedades pero solo están garantizadas para muestras grandes Por lo tanto en este caso es un print-disk al sol Para resolver el problema se pueden aplicar mínimos cuadrados generalizados utilizando por ejemplo como condenaciones los valores ajustados por la regresión del test de White Podemos hacer una regresión entre ratios de variables o podemos transformarla logarítmicamente Esta solución suele funcionar bien cuando el problema se debe a la escala de los datos como es este el caso Y efectivamente la transformación logarítmica mejora los resultados Aquí tenemos los del modelo de regresión transformando logarítmicamente todas las variables Los coeficientes se interpretarían por tanto como elasticidades La elasticidad elevada y mayor que la unidad del PIB de la variable PIB nos indica que el gasto sanitario público o la sanidad pública es digamos un bien superior De manera que cuando aumenta la riqueza se tiende a gastar una parte más que proporcional de ese aumento en sanidad pública El R cuadrado sigue siendo excelente como ya lo era en el caso previo pero la mejora sobre todo se aprecia en el test de terazasticidad En este caso el P valor es del 40% por lo tanto no se rechaza la nula de homofedasticidad Si miramos el gráfico de residuos pues bueno el histograma parece que se ajusta razonablemente viene en una normal y nos deja con un P valor que está en el límite entre el rechazo y el no rechazo Si fueran así las cosas llegaríamos a una conclusión totalmente distinta a la que se sacaba con la comparación de ratios Concretamente España estaría milimétricamente alineada con lo que cabe esperar con el resto de los países Por tanto no habría ni exceso de gasto ni déficit de gasto Por último resumimos las ideas principales de este tema Las ideas principales de este tema son las siguientes En primer lugar la no normalidad y la heterosedasticidad son problemas estrechamente relacionados Concretamente si los datos son heterosedásticos los test estándar a menudo rechazarán normalidad y además algunas distribuciones no normales producen datos heterosedásticos En segundo lugar en situaciones de no normalidad y heterosedasticidad el estimador MCO conserva algunas propiedades Sigue siendo insesgado y consistente por lo tanto proporciona buenas estimaciones puntuales Incluso si los errores son no normales pero son homosedásticos se mantiene la eficiencia en el sentido de Gauss-Markov Sin embargo otras propiedades importantes se pierden El estimador MCO deja de ser eficiente en el sentido máximo verosímil lo cual es especialmente grave cuando la muestra es pequeña La distribución de los test estadísticos habituales no es lo estándar y las previsiones por intervalo y las regiones de confianza no deben calcularse de la forma habitual Dos causas frecuentes de no normalidad son que la variable endógena sea no negativa por definición y que la muestra incluya algunos valores atípicos El mejor tratamiento para los valores atípicos consiste simplemente en detectarlos y eliminarlos Son atípicos y por lo tanto no son representativos de la relación Por último también se puede aplicar una transformación logarítmica lo cual a menudo ayuda en el caso de variables no negativas La terrazoasticidad por su parte adopta distintas formas para datos de corte transversal series temporales de baja frecuencia o series financieras de alta frecuencia Si se trabaja con datos de corte transversal o series temporales la transformación logarítmica a menudo ayuda a estabilizar la varianza En algunos casos de sección cruzada se puede tratar la terrazoasticidad reformulando el modelo en términos de ratios Y si se trabaja con series financieras de alta frecuencia a menudo resulta interesante modelizar la varianza lo cual no vamos a ver en este curso El estimador por mínimos cuadros generalizados por último es un tratamiento alternativo válido en todos estos casos de corte transversal de corte transversal de corte transversal de corte transversal de corte transversal